Estamos en la avenida Sobremonte, Sobremonte y Sarmiento. Bueno, es un trabajo que se viene realizando en distintos puntos del municipio, con cuatro equipos simultáneamente. Ahora estamos en la parte de pintura vial, pero ya se han tomado las juntas, se han arreglado algunos baches, arreglando las esquinas y pintando. Después viene lo que es la colocación de tachas reflectivas y los reductores de velocidad también. Así que, bueno, es un trabajo que se viene haciendo, te vuelvo a repetir, con cuatro equipos simultáneamente de pintura, cuatro de tomado de junta.